Luz, cuéntame cuáles son las plantas oriundas de nuestro país que son, que tienen más valor nutricional. Bueno, en realidad existen muchas especies, pero dentro de ellas destaca los granos nativos, y también algunos otros productos como son algunas raíces y tuberosas albinas, donde existen propiedades que son también muy importantes para nuestra alimentación. Esta es la famosa kiwicha, cuéntanos un poquito sobre la kiwicha y los valores que podría tener. En realidad, tanto para la quinoa como para la kiwicha, lo valioso es su contenido de proteínas, no la cantidad, sino la calidad. Dentro de los aminoácidos que componen la proteína de la quinoa y la kiwicha, están todos aquellos esenciales que necesitamos para nuestra alimentación, y en cantidades bastante superiores a la de los cereales y a otros cultivos. Podemos decir que en algunos casos, inclusive pueden satisfacer la dieta de un adulto, y en otros casos, en los niños, necesitan realmente poco complemento. Por eso es que la quina, sobre todo a nivel internacional, se está convirtiendo en el alimento proteico base de muchas, digamos, comunidades que están utilizando, digamos, la alimentación vegetariana. ¿Nosotros podríamos obtener de una variedad amplia de todas estas semillas y todos estos granos peruanos una alimentación absolutamente completa? O sea, ¿podríamos tener carbohidratos, proteínas y todas las vitaminas esenciales? Yo creo que sí. En realidad, tienen tanto carbohidratos y de calidad como los cereales, minerales, y algo bien importante que de repente desconocemos es que en el caso de la quinoa, por ejemplo, y la kiwicha, tienen ácidos grasos de muy alta calidad, como son los omega, omega 3, omega 6, omega 9. En realidad... La quinoa y la kiwicha. La quinoa y la kiwicha. O sea, tienen realmente vitaminas, especialmente la quinoa, por ejemplo, destaca porque vitamina E. Tú sabes que la vitamina es muy importante, especialmente como producto antioxidante, especialmente en las edades, digamos, ya de las personas de la tercera edad, ¿no? Jugaría un papel muy, muy importante. ¿Qué otros productos podemos encontrar en el mercado que son ricos y con mucho valor nutricional? Es que cuando pensemos en nuestra alimentación, muchas veces, bueno, para los niños, para las personas gestantes, etc., o en pleno crecimiento, pues requiere una buena dosis de proteína, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues tenemos muchos cultivos que nos pueden dar esa proteína de calidad, como la quinoa y la kiwicha, pero también tenemos que pensar en los energéticos. En este caso, todo lo que viene, grasas, carbohidratos, que también lo necesitamos. Por ejemplo, nosotros cuando hacemos una actividad física, estudiamos, etc., necesitamos esa energía, ¿no? Sí, sin duda, de hecho. Entonces, también tenemos muchos productos que nos pueden dar eso. Pero también lo más altante son las frutas, por ejemplo, las frutas nativas que van apareciendo, que nos dan lo que son las vitaminas y los minerales, que se consideran elementos reguladores para nuestra alimentación. Entonces, el descubrimiento de las papas nativas, el redescubrimiento, debería decir, la revaloración, porque siempre han estado presentes. Es verdad, siempre han estado con nosotros. Justamente porque el hombre está empezando a utilizar alimentos mucho más sanos, ¿no? La idea es ahora empezar a, digamos, a colocar en nuestra alimentación, pues, estos reguladores, ¿no? Y ahí están los antioxidantes, por ejemplo, las papas nativas, que es de un color, digamos, casi azul, que tienen, pues, antocianina, maíz morado, por ejemplo. Y sabemos que tienen un rol muy importante para limpiar los radicales libres que generamos en nuestra actividad diaria, ¿no? O sea, y esta es la papa azul o el maíz morado. Claro, el maíz morado, que se caracterizan por ese color tan intenso que tienen. Entonces, el hecho, por ejemplo, de que veas una, por ejemplo, una kiwicha más amarilla o una quima mucho más amarilla, también, igual, una papa más amarilla, hay la posibilidad de que tengan también principios de vitamina, en este caso, vitamina A, que son tan esenciales para nuestra alimentación. Realmente tenemos una variedad increíble de alimentos y que pueden, realmente, mezclados adecuadamente, nos van a dar todo lo que necesitamos. Acá nosotros tenemos los cereales que tú estás viendo aquí, que los pueden ver. Está la cebada, está el trigo, está el centeno y al fondo tenemos la avena. Existen estudios en los cuales, mezclados los cereales con los granos andinos, te dan la proteína perfecta. Mira, lo que le falta a la quinoa, porque la quinoa le falta un poquito de algunos elementos, lo tienen los cereales. Entonces, si tú mezclas y consumes, por ejemplo, en diferentes productos, puede ser, por ejemplo, cereales de desayuno, o puedes hacer un pan en el cual intervengan ya estas harinas de estos cultivos nativos, mira, estás comiendo algo excelente. Yo creo que el pan podría ser un vehículo bien, bien interesante para, digamos, de consumo especialmente, para llegar a todos los niveles de la sociedad, porque todo el mundo come pan. También sabemos que en algunas raíces tuberosas andinas también hay elementos muy importantes. ¿Cuáles serían estas raíces? Por ejemplo, la maca, que es un, lo podemos considerar como un bioenergizante, ¿no? O sea, en realidad, en la sierra del perú cuando las personas están saliendo, por ejemplo, de una enfermedad, tomar maca les ayuda, les estimula, es como un golpe vitamínico que le puedes dar a las personas, ¿no? Y también tenemos la oca, la machua, el oyuco, que también tienen estos principios, estos pigmentos, vitaminas, etc., que son muy importantes para la alimentación. Sí tenemos que considerar también que, gracias a Dios, en los mercados de Lima ya encontramos este tipo de productos, porque realmente los que estamos en Lima acá mayormente somos provincianos, y estamos acostumbrados a consumir este tipo de productos. Entonces, en este momento ya, digamos, bueno, los agricultores saben que acá van a tener compradores, así que podemos encontrar todas estas variantes, ¿no? Solamente que tenemos que revalorar y pensar también de que las papas nativas tienen que costar más, realmente cuestan más y tenemos que comprender a los consumidores que realmente tenemos que pagar un poco más porque su producción es hecha por agricultores, digamos, especiales, conservadores, de, podríamos decir, inclusive muchos de ellos de extrema pobreza, y tenemos que darle el valor agregado a que son alimentos mucho más nutritivos.